¡Abrío! 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 Venga para acá mi amigo, estuvo por ahí con nosotros, gracias por haber participado. ¿Con quién usted anda? Mi esposa, mi nene, lo que siempre están conmigo. ¿Lo veo un poquito triste? ¿Está bien? Es que lo vi con los ojos aguados. No, porque fue... Yo esperaba a llevarme los mil pesos, pero ella me ganó. ¿Cómo es? Le voy a regalar 200 dólares a él. ¿Usted le va a dar 200 dólares? De todo corazón, se lo voy a dar. Víctor, ella te dio 200 dólares, yo te voy a dar 400 dólares para que sean 600. ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, la vida buena! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Eh, eh, eh, la vida buena! ¡Wapa! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Y para que nuestra gente lo sepa y que lo sepan en el mundo entero, que los buenos somos más. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Y yo lo vi, empecé a hablar con él y él me cuenta que hace unos meses que perdió su trabajo y la señora que se ganó mil dólares, ella de su parte de los mil dólares, espontáneamente le regaló 200 dólares. Yo rápidamente sacamos 400 de Puerto Rico Gana para un total de 600 dólares. Luego nos fuimos a una pausa y esto fue lo que él me dijo. Vamos a ver. ¿Usted lo que quiere es trabajar? Sí, sí. Y usted trabajaba en un fast food en Caguas. O sea, que pueda haber una oportunidad para que usted trabaje en algún restaurante, en algún fast food, en algún sitio, en lugar que sea cerca de Caguas. Sí, cerca de Caguas y también trabajé en hotelería. Ok, o sea, que hay oportunidad. ¿Usted lo que quiere es trabajar? Sí. Pues yo hablé con él hoy, hoy mismo yo hablé con Víctor, yo lo llamamos y le pregunté y lo llamó un montón, un montón de personas y tiene varias entrevistas. Así que muchas felicidades, va a comenzar a trabajar. Eso es, eso es lo que queremos y de eso se trata Puerto Rico Gana. Víctor, echa para adelante, echa para adelante y estamos aquí a tu orden. Así que, Víctor, ya tú verás que vas a comenzar a trabajar y te vas a sentir bien, te vas a sentir tranquilo y vas a poderte estar con tu esposa, con tus hijos. Y ahora, me dicen que llegó nuestra amiga que se ganó en las cartas en el 21 ayer, Gualesca Sánchez, se llevó 2.200 dólares, Gualesca. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gualesca, ¿tú eres de qué pueblo? Comerío. De Comerío. ¿Cuántas veces llamaste para que tu llamada pudiera entrar? Un montón de veces. Pero entró, ¿viste que entró? Entró. Pero entró y lo mejor de todo es que te sabía las claves de The Wall y pudo jugar y adicional de todo eso, me ganó. O sea, que te llevaste 2.200 dólares, Gualesca. Así mismo hizo ayer. Mira, 2.200 dólares, gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Son buenos, 2.200 dólares. Y en tu casa, ¿qué vas a hacer con esos chavitos? Para terminar de arreglar la casa, porque el huracán. El huracán está la cosa, qué bueno, qué bueno. Y tú eres de Comerío, de Comerío, Comerío. Natural de agua buena, pero vives en Comerío. Vives allá en Comerío. Pues, Gualesca, muchas felicidades y que Dios te bendiga. El aplauso para mi amiga de Comerío, que se llevó los 2.200 dólares. Gracias a ustedes a la producción. Se lo agradezco un montón. Claro que sí, Gualesca. Estamos aquí a tu orden. Y ahora, lo que todo el mundo está esperando, la muralla. Y hay de la muralla. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Y hay millones y millones de dólares en los diferentes juegos de Lotería Electrónica. Recuerda jugarlo, Toplor, Revanche, Intantáneo, Powerball y mucho más de Lotería Electrónica. Oye, mi herida, el Jackpot de Powerball está en 60 millones. Juega, juega para que te pegues con Lotería Electrónica. Hay más de 3 millones de dólares en premios con Lotería Tradicional. Juega que la suerte te está buscando. Recuerda jugar, mira, Lotos Plus, Revancha, Intantáneos y los pega con Lotería Electrónica. Bueno, vamos para la muralla. El ganador de ustedes dos, gracias a Lotería Electrónica, se va a llevar 200 dólares en efectivo. Buenas noches, Brenda. ¿Cómo estás? ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Yabucoa. De Yabucoa. Y por aquí tengo a Luis. Luis, ¿de qué pueblo? De Yabucoa. ¿De Yabucoa también? Pero andan juntos. No. ¿No? No. ¿Tú eres de qué área de Yabucoa? De Aguacate. De Aguacate, la curva del Aguacate. Ahí se viraban los trozos, ¿verdad? Que ahí se viraban los trozos y los camiones. ¿Cómo ven, Brenda? Llevábamos 100 años de vernos porque es consecuencia que nos vemos aquí porque yo estuviera con él. Tú dijiste, adiós, ¿de Yabucoa? Sí, estamos aquí. Qué bueno. Mira, Luis y Brenda, vamos a comenzar la muralla. El que tumbe la bandeja arriba con las bolas de playa perdió. O sea que ustedes tienen que tener cuidado, darle, pero que no tumben la bandeja arriba con las bolas. El que tumbe se va a llevar, el que gane se va a llevar 200 dólares en efectivo. Así que vamos a comenzar con la dama. Señoras y señores, comenzamos la muralla por 200 dólares. Y los dos son de Yabucoa. Vamos a ver. Dale, mi amiga de Yabucoa. Vamos para allá, para Yabucoa. Vamos para el Cocala, para la playa, para allá de Yabucoa. Ah, para el negro, para el negro, para la playa, el negro. A surfiar. Yo iba cuando chamaco, yo iba a surfiar. Al negro, al cocal. Iba a bailar a la gozadera con Camilda. Allá. Y aquí son 200 en juego, gracias a Lotería Electrónica. Pero en el Powerball hay 60 millones. Así que no deje de jugar, usted que esté en su casa. Hay que jugar el Powerball, Jadie. Buenísimo, yo voy a jugar. Cuidado, cuidado. 60 millones. 60 millones, muchachos. Ay, 60 millones. Me lo estoy diciendo, que todo el cruce va de vacaciones y me pego. Dale, Brenda, métele flow, Brenda. Se quedó a tograr, se quedó a tograr. Métele flow, métele flow. Dale, Brenda, dale, Brenda. Ahí está, ahí está. Muy bien. Dale, Luis, viene, Luis. Ahí está, ahí está. Ahí. Le metió flow, le metió flow. Dale, Brenda, te toca. Mis amigos de Yabucoa. Dale, Luis. Adiós, ¿qué le toca a Brenda? Brenda, Brenda. Dale, Brenda. Ahí está, ahí está. Ahí está, Brenda. Muy bien. La muralla, señora y señores, por 200 dólares. Ahí está. Mis amigos de Yabucoa, Puerto Rico. Los chavos se van para Yabucoa. Hay que ver si es ella o es él que se los lleva. Exacto. Allá a la playa Santa Lucía, Yedi, Santa Lucía. Sí, muy bonito eso allá. Cuidado, cuidado. Eje. Ahí está. Ahí está mi amigo Yabucoa. Vamos otra vez. Dale, Brenda. Ahí está Brenda con cautela. Hay 200 dólares en juego, Yabucoa, Yabucoa. Y eso es así gracias a nuestra gente de Lotería Electrónica. Y recuerde todos los juegos. Mira, Loto Plus, revancha, Intastáneo, pega, el Powerball, 60 millones. Hay un montón de opciones para jugar y ganar con Lotería Electrónica. Cuidado, cuidado. Ahí está, ahí está. 200 dólares en juego. 200 dólares. Dale, Luis. Está midiendo, está midiendo. Eje. Ahí está. Vamos a ver 200 dólares. El que tumbe la bandeja con las bolas de playa perdió. El que tumbe la bandeja arriba perdió. Ahora hay que tener cautela. Uy, 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 uy. Uy. Cuidado, Brenda, cuidado. Qué rayo. Está tratando, está tratando ahí, pero está todo bravo ese bloque. Va bien, va bien, va bien. Ay. Ah. Está moviendo. Vámonos, vámonos. Vámonos, Brenda. Ay. Suéltalo, Brenda, suéltalo. Dale, Brenda, que tiene que ser ese, man. Tú sabes. Dale. Ay. Ay. Ahí está. Ahí está. Se fue media muralla ahí. Ahí está. Vámonos. Vámonos, Luis. Vámonos, Luis. Vámonos, Brenda. Hay 200 dólares. El que tumbe la bandeja azul con las bolas de playa perdió. O sea, que tienen que tener cuidado. Ay. Ay. Al darle a los bloques. Brenda. Mira bien, mira bien, Brenda. Mira bien. 200 pesitos. Ay. Sácalte por acá. El público ahí le está gritando la instrucción a Brenda. Dale, Brenda. Ay. Ay. Ahí está. Ahí está. Se fue. Se fue. Se fue. Ay. Luis. El que tumbe la bandeja arriba azul pierde. La faja, Brenda. Esta faja viene. La valla. Ahí está. Vámonos, Luis. Vámonos, Luis. Esto es un duelo de Yobucobeño. Está intenso esto. Vámonos, Luis. Ahí está. Vámonos, Brenda. Vámonos, Vámonos. Vámonos, Brenda. Por 200 dólares en juego. El que tumbe la bandeja pierde. Se fue para abajo, Brenda. Se fue para abajo. Ahí está. Dale, Luis. Mira, Luis buscando la güirita. Buscando la güirita. Es más, May. Dale, Brenda. Dale ahí. Se fue. Se fue. Vámonos, Luis. Luis está buscando los 200 de lotería. Electrónica. Dale, Luis. Ahí está. 200 dólares gracias a Lotería Electrónica. Y 60 millones en el Powerball. No dejes de jugar, amigos. 60 millones. Buenísimo. Vámonos. Ahí está. Ahí está, Brenda. Ahora sí. Hecha. Ay, por poco le dan al camarógrafo. Por poco, Feli se va por el fondo. ¡Ay! Ahora es. Esto se está poniendo interesante. Esto está a punto de caerse. Esto está a punto de caerse. Cuidado. Esto está a punto de caerse. Dale, Luis. Dale, Luis. Esto está a punto de caerse. Esto está a punto, a punto de caerse. Es a rayos. Dale, Brenda. Brenda no quiere perder. Luis tampoco quiere perder. ¿Quién se llevará los 200 dólares? ¡Ay! 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 ¡Tengo miedo! Veo la bandeja moviéndose arriba. Tengo miedo. Veo la bandeja moviéndose. ¡Ay, Brenda! Brenda está bajada. Mira, Kike, ponchale la cara ahí a Brenda, que está. Mira, más concentrada que un jugo de China. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 Brenda! ¡No, no, 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 no! Brenda está en serios aprietos, Jadie. ¡Ay, Dios mío! ¡A ley de nada! ¡Ay, Brenda! Brenda, dale por el ladito suavecito para que vaya buscando. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí vamos bien! ¡Vamos bien, Brenda! ¡Vamos bien! ¡Ay! 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 ¡Esto está a punto de caerse! ¡Esto está a punto de caerse! ¡Luis tiene una sonrisa de lado a lado! ¡Vamos a ver! ¡Cucha, Brenda! ¡Cucha! Brenda dice que no se quita. ¡No te dejes! Brenda dice yo no me quito. ¡Ay! ¡Ay! Así se puede, como ella quiera. ¡Dale! ¡Dale! ¡Brenda no se quita! ¡Se ha bajado! ¡Ay! 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 ¡Luis ganó 200 dólares! Brenda, buen intento. Le hiciste súper bien. Muchas felicidades. Y Luis se acaba de llevar 200 dólares. ¡Eso es! ¡Vamos a una pausa! ¡Venimos rápido! ¡Aste Puerto Rico gana! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!